David Barroso me dice, increíble la cantidad de vistas que tiene el video de Milley con Tucker Carlson, incluso superior al que hizo con Trump, y ya va rumbo a los 300 millones. Obviamente no solo lo vieron argentinos, tu opinión al respecto. La estuve viendo hace nada porque mi amigo, mi buen amigo Joaquín Ortega, Ortega Brothers, que ha sido recientemente nombrado editor jefe de un medio llamado Hilos de América, me estaba solicitando una entrevista sobre el tema de Milley con Tucker Carlson y que me había parecido a mí esto. Entonces yo, para afinar un poco las respuestas, yo había visto pedazos de la entrevista, pero la vi completa y estuvo muy interesante. Realmente que sí, me parece que está bastante chévere. Realmente ratifiqué la opinión que tengo de Milley en el sentido de que ya entendí por qué es que se lleva tan bien con los conservadores, que fundamentalmente Carlson es un conservador estadounidense, siendo él un libertario, como tanto remachó en la entrevista. Y es que, mira, Milley ha logrado elaborar, sobre todo a partir de un tema que le importa mucho a los conservadores, que es el tema del aborto, ha logrado elaborar una negativa a la promoción del aborto desde el punto de vista libertario, que a mí me parece extraordinaria, ¿no? Que es que él repite siempre ese dogma o esa creencia que él tiene sobre lo que mueve a los libertarios, que es actuar siempre. Entonces, él dice, es el proyecto del respeto, o mejor dicho, es encauzar el proyecto de vida sin ir en detrimento del proyecto de vida de terceros. Y en ese ir en detrimento va en no puedes agredir a terceros, no puedes matarlo deliberadamente, no puedes causarle daño, pues. Entonces, él dice, una criatura estarse formando en el vientre de una madre, sí, esa criatura está en el vientre de esa madre, pero esa criatura deja de pertenecer a la madre y pertenece más bien a sí misma. O sea, esa criatura es una vida aparte ya. Entonces, en el sentido de que si tú concibes que es lo que él explica, ¿no? Esa es la concepción que él tiene, que la vida comienza desde esa concepción. Bueno, tú no puedes estar a favor de que esa vida sea arrebatada en un aborto porque tú estás promoviendo el asesinato. Y él dice, él dijo una frase que a mí me marcó, de hecho la tengo anotada, que es. A ver, yo lo tenía por acá. El aborto es un asesinato agravado por dos hechos. Primero, por el vínculo de la persona que lo permite, que es la madre, ¿no? Que es lo que él dice, que más allá de ser dueña de este ser que se está gestando, no es dueña de ese ser, sino que es su madre. Entonces, hay un vínculo de sanguinidad allí, porque es el primero, además, porque es la que lo va a concebir. Pero este es un individuo aparte que está en formación, en gestación. Entonces, dice, es un asesinato agravado por dos cosas. Por el vínculo, y después dice él por algo que a mí me movió mucho, ¿no? Que es la diferencia de fuerzas. Porque quien promueve la decisión de abortar siempre va a estar en condición de ventaja frente al niño o la niña que se está gestando, porque ese niño o esa niña no se puede defender. Entonces, al tú abortar, tú estás tomando una decisión. Primero estás arrebatando una vida, ¿no? Este es el concepto de mi ley. Yo me estoy metiendo en el concepto de mi ley. Yo no he expresado mi opinión particular sobre esto, pero me parece que tiene un buen argumento. Pero primero, esto es el tema del vínculo, de que tú como persona inmediata, desde el punto de vista sanguíneo, estás promoviendo esto. Y segundo, que entonces lo más grave, que es que ese que no se puede defender, tú estás tomando la decisión por él. Entonces, es fuerte, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que les decía? O sea, que entiendo lo de los conservadores y por qué ahora aprecian a mi ley, porque, bueno, él ha logrado este tema del aborto manejarlo, establecer una opinión contraria al aborto desde el punto de vista libertario, que es esto. Yo no puedo hacer mi proyecto de vida transgrediendo el proyecto de vida de otro. Y en el sentido de que esta persona ya existe, porque ya ha sido concebida, tú no puedes asesinarla, porque eso es ir en contra del proyecto de vida del otro. Entonces, esa es una defensa interesante. Y lo segundo, más allá del aborto, que emparenta muy bien a mi ley con los conservadores, es el anticomunismo. Mi ley más que un... A ver, además de que le tiene aversión al Estado, ¿no? O sea, lo de mi ley... Mi ley realmente va casi en el sentido de un anarcocapitalista. O sea, que ya prácticamente no cree nada en el Estado. O sea, el Estado casi que es un mal necesario, que es lo que plantea realmente el liberalismo clásico. Pero lo de mi ley es absolutamente, pues, como radical en ese sentido. Pero más que eso, o sea, mi ley le tiene asco al comunismo. Mi ley le tiene asco a la izquierda. Y lo demuestra. Entonces, claro, en el factor anticomunista es que está el punto de unión también él con los conservadores. Siento que las diferencias están en cuanto a esa aversión al Estado. Porque ser conservador no necesariamente es tenerle aversión al Estado. De hecho, hay conservadores ultraestatistas. Los hay. Gente que cree que lo primero es el Estado. Un conservadurismo nacionalista exacerbado podría apelar a la fórmula del Estado máximo. Y un Estado que interviene no solo en economía, sino en todo. Y allí podría haber un disenso en cuanto a lo que plantea mi ley. Pero bueno, nada. Me pareció una entrevista muy buena, muy chévere, muy interesante. Y un verdadero récord en términos de redes sociales. Porque realmente sí, tiene más vistas que la entrevista de Trump. Que la estaba viendo y está buenísima también la de Trump con Tucker Carlson. Está muy buena. Eh... 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 Eh...